Míster, buenas noches. Buenas. ¿Te deshablas buenas tardes antes? Míster, ¿qué le dice, imagino que es anecdótico, pero qué le dice a Luis Carrion volver a escuchar, bueno, en este caso por vez primera aquí lo de volveremos a primera, volveremos otra vez, señal de que más o menos las cosas se están haciendo mínimamente bien y el planteamiento de Luis Carrion en Los Pajaritos gusta? Bueno, a mí me alegra eso, ¿no? Porque significa que, yo siempre lo digo, cuando un equipo gana no es solo por los jugadores, ni por el entrenador, ni por algo en concreto, es algo general, ¿no? Y la gente ayuda a que estemos bien, me gusta que la gente tenga ambición, quiero siempre intentar mirar para arriba y siendo humildes, pero trabajando mucho y mirando siempre lo que tenemos encima, ¿no? Y me gusta que la gente lo entienda como nosotros y intentaremos darle muchas alegrías este año. Muy buenas, te lo decía antes, arriba me han dicho que mucha gente se va feliz y a casa, más allá del resultado, por lo que ha visto en el terreno de juego, Numancia, tal vez de menos a más, pero que ha sido muy ambicioso en la segunda mitad, que con el 2-1 iba por el tercero, con el 3-1 iba por el cuarto, que robaba balones en la frontal, que presionaba, que luchaba hasta el minuto 90, que es lo que tú querías a principio de temporada, ¿es el partido más completo del equipo este curso? Bueno, espero que no, espero que haya mejores en el futuro, hasta ahora. Yo creo que es un partido completo porque además nos enfrentamos a un rival que no había perdido fuera, que es un rival que trabaja muy bien, que defienden bien, que tienen jugadores que se asocian muy bien y creo que hemos presionado bastante bien. Y luego sobre todo eso, lo que digo siempre, creo que el equipo tiene alma, creo que el equipo va arriba, que cuando nos meten un gol seguimos, que cuando marcamos un gol seguimos y buscamos portería contraria siempre. Hemos tenido varias opciones de ponernos con más ventaja en el marcador y eso me gusta. Pero bueno, hay que seguir, hay que trabajar, pensar en el Albacete, que será un rival difícil y que queremos ganar también. Buenas, Luis. Hola. ¿Crees que ha sido el mejor partido de la temporada? Bueno, sí, puede ser que sea un partido bueno, pero hay cosas mal también. Creo que hemos empezado algo irregular, es un poco temerosos a la hora de filtrar pases. A mí, por ejemplo, me gustó también mucho el Día del Mirandés, el Día del Huesca, son partidos diferentes. El Día del Racing me gustó también. Entonces, lo que quiero ver siempre más o menos es esto, ¿no? El equipo trabaje, que se deje la vida, que tengamos personalidad con balón y me voy bastante satisfecho. La segunda parte me gustó mucho. Te preguntaba ayer que el equipo estaba rindiendo bien, pero le estaba faltando algo. ¿Hoy ha tenido ese algo? Sí, bueno, y también otros días. Creo que hemos tenido ocasiones para poder ganar algunos partidos, ¿no? Y al final el no meterla, pues, no es achacable a nada. Todos queremos meter goles y hemos generado situaciones de gol. El Día del Racing generamos bastante goles para ganar, por ejemplo. Y hoy es cierto que hemos defendido algo mejor. Hemos llegado y hemos tenido acierto, ¿no? A pesar de que en la segunda parte hemos tenido alguna ocasión que hemos fallado. Y, bueno, es un poco el camino. Sabiendo que va a ser difícil, sabiendo que habrá días que vayas arriba y igual te empaten. Pero la idea de mi equipo es que sea valiente, que sea atrevido y que la gente disfrute en el fondo, que es lo que quiero. ¿Cómo valoras, Luis, que el empate de Curro haya sido tan rápido, tan pronto? Bueno, es importante. Yo creo que irse a la media parte con empate ha sido importante, ¿no? Porque este es un equipo que se cierra atrás, defiende bien. Y hubieran ido pasando los minutos y la gente hubiera, seguramente hubiera estado un poco más ansiosa, ¿no? Y, bueno, creo que el gol nos ha venido bien. Ya antes de luego hemos tenido buenos momentos, ¿no? Llevar el balón de una banda a otra. Y luego la segunda parte, pues me gustó ya desde el principio, que empezamos con un saque de banda, con una acción de gol y el equipo ha ido a más. Otro se me ha ido. Pues eso no. Vale, pues yo tenía otra pregunta. Nada, que si consideras que ha sido positivo también sentenciar con el 3-1 en el 81. Sí, hombre, eso ha sido muy importante porque ellos hubieran tenido una reón final que hubieran intentado ir a empatar con todas, ¿no? Además, me alegro de que haya sido Guillermo porque venía no entrando mucho y me alegro de que la gente que trabaja, pues, tenga su premio en cuanto a goles, ¿no? Y me alegro por él. Hoy, Curro ha estado bien, dos goles, ha robado el balón en el tercer gol, pero los laterales, tanto Alex en izquierda como Calero en la derecha, hoy han sido muy protagonistas. Sí, han estado muy bien. Nosotros, por nuestra forma de jugar, intentamos ser bastante profundos con los laterales. Y sobre todo lo más importante es que no solo atacan bien, también defienden bien, ¿no? Que Tete Morente es un muy buen jugador, Cristian Herrera, luego Gerard Valentín cuando sale y Solé y Calero han defendido muy bien. Luego han atacado con criteria, ¿no? El primer gol es una muy buena acción de Solá, otra de Calero que ha sido muy clara, ¿no? Yo creo que los laterales que tenemos, tanto ellos como Adri y Héctor, que han venido jugando, creo que han dado siempre buen nivel. Ahora sí, míster. Lo que estaba claro es que el guión era previsible, ¿no? Un lugo férreo y fuerte atrás que se ha tenido que estirar, evidentemente, a consecuencia del empate del Nomancia y el 2-1 después. Sí que el Nomancia de Luis Carrion ha demostrado sentirse muy cómodo, lo que ha demostrado durante el curso, cuando le dan espacios, cuando le dejan mover a gusto el balón. ¿Te has quedado, te quedas también con esa sensación? Sí, creo que cualquier equipo, cuando tiene espacios, juega mejor. Quizá deberíamos haber intentado tener un poquito más el balón en esas situaciones de ventaja. Y creo que, bueno, no ha sido malo lo que hemos hecho, no es que hayamos pegado arriba siempre, hemos tenido el balón. Cuando hay más espacios hay que intentar tener más el balón. La gente piensa que cuando vas ganando hay que quitarse el balón del medio porque hay que proteger, es al revés. Es cuando más espacios hay, cuando más hay que jugar, cuando más hay que filtrar pases por dentro, cuando más tienen que aparecer la gente de arriba. Y hoy ha faltado un poquito eso, pero bueno, dentro de todo creo que ha estado bien. Preguntarte, no nos tienes muy habituados al intentar conservar los partidos. ¿El cambio de quitar la creatividad y la imaginación de Otegi para poner músculo de Kako era para sujetar el encuentro? ¿Tenía otra explicación? No, porque luego Kako ha estado muy bien ofensivamente. Yo creo que Kako es un jugador que tiene piernas y es fuerte en defensa, pero también en ataque lo hace bien. Creo que ha entendido perfectamente lo que había que hacer en la presión, ha ayudado a Gus, que estaba un poco cansado. Y luego con balón ha sido capaz de darnos un poquito de velocidad por dentro cuando había más espacios y ha estado bien. No ha sido un cambio mucho por proteger. De hecho, yo me fijo, intento mucho no mandar mensajes al equipo de cambios defensivos. A veces tendrá que ser así, pero este precisamente no creo que fuera un cambio por defender, sino porque Otegi está muy cansado y Kako nos podía dar otras cosas. ¿De momento a Gus no le da más vacaciones? No, hombre, a Gus está bien, está trabajando bien y pues mientras siga bien. Hablando de cambios, es la segunda vez de esta temporada que repites 11, dos partidos seguidos. Después de la piscina del Toralín, querías ver a este equipo, ¿no? Sí, hombre, creía que hoy también podía ser importante, ¿no? También preveía que ellas pudieran jugar con una línea de cinco. No ha sido así. Y creo que el 11 este, pues moja por dentro, curro por dentro, podrían hacer daño. Luego lo hemos entendido también bien, porque no había que aparecer tanto por dentro y generar más espacio para los interiores. Pero bueno, es un equipo, este 11 que ha salido hoy, que es bastante adaptable a muchas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Y luego también me parece muy importante que los cambios que han salido han salido, han aportado mucho. La verdad creo que Guillermo ha aportado mucho, que Nacho ha aportado mucho, que Kako ha aportado mucho. Y eso es importante porque normalmente está pasando y eso es clave para que un equipo esté bien. Y eso es importante.